Confirmado, la crisis financiera en Estados Unidos recrudeció la baja de remesas que reciben en Michoacán familiares de migrantes. Mucho del movimiento económico y comercial de los pueblos michoacanos depende de las remesas de los migrantes. Es un golpe bastante tremendo, una pérdida del poder adquisitivo también muy muy importante. Entonces todo eso, digamos, juntando todos estos datos, por supuesto que es una debacle. Edith aprovechaba el dinero que le enviaba a su familia para continuar con sus estudios, pero ahora tuvo que buscar un trabajo para salir adelante. Y si ha disminuido bastante el ingreso, porque por lo mismo que no tienen dinero, pues casi ya no mandan, es más difícil ya. ¿Cuándo te mandaban ahora? ¿En qué porcentaje consideras que ha disminuido lo que te mandan? ¿En cuánto por ciento? Yo creo que diría con 40, casi llegando al 50%. ¿Y no te alcanza a ti para tus gastos? No, ya está, me toca trabajar. La disminución de remesas a Michoacán acumula una reducción de más de 5%, pero se espera que para diciembre el porcentaje llegue al 8%. Bueno, creo que estamos hablando de algo así alrededor de 2 mil millones de dólares en el caso de nuestro estado. Sí, se recibió, sí. Ese fue el último dato de fines del año pasado. La disminución de remesas a México ha sido originada por la recesión económica de Estados Unidos, que prácticamente ha dejado sin empleo a una gran cantidad de paisanos. Sí, no, de hecho mi mamá ahorita no está trabajando porque le quitaron el trabajo, anda buscando trabajo, mi papá es el único que trabaja, aparte tiene que mantener a mi hermano allá, y luego yo aquí. Y pues sí, está muy difícil. Ha incrementado sus redadas de manera muy, muy importante, ¿no? La última cifra que yo tengo es de esta semana que detuvieron a más de mil indocumentados en una ciudad de California. Se espera que la llegada de migrantes a Michoacán se incremente a finales del año. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.